y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Puncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde ahí, ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, tenue ser y corre de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre. El alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, tenue ser y corre de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, tenue ser y corre de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo. Nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, tenue ser y corre de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, tenue ser y corre de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, tenue ser y corre de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Por su dolorosa pasión, tenue ser y corre de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, tenue ser y corre de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, tenue ser y corre de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, tenue ser y corre de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, tenue ser y corre de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, tenue ser y corre de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, tenue ser y corre de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua, que brotaste del sagrado corazón de Jesús, como una fuente de misericordia, en ti confío. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.